Número 10. Era hombre. Cuando la deportista alemana Dora Rathjen rompió el récord del salto de altura elevándose 1.77 metros de altura, todo el mundo quedó asombrado. Pero al mismo tiempo, la complexión física de la deportista desataba dudas y rumores, pues era notablemente más alta, tosca en sus facciones y mucho más fuerte que sus rivales. Ante tantas sospechas, los organizadores decidieron someterla a pruebas físicas y fue ahí cuando confesó que era hombre. Según sus propias palabras, fue obligado a competir como mujer por la obsesión del régimen que existía en aquel entonces. Desde entonces, fue vetado de todas las competencias y posteriormente pudo llevar una vida normal como Cambridge Rathjen. Número 9. Gemelas de Jesús. Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, las Gemelas de Jesús, representativas del equipo de atletismo puertorriqueño, idearon un plan bastante sucio. Resulta que Madeleine de Jesús se lesionó antes de una carrera de relevos y lejos de resignarse a ser reemplazada, convenció a su hermana Margaret de tomar su lugar. Y el engaño resultó exitoso, pero solo momentáneamente, ya que después de haber ganado la carrera clasificatoria, fueron descubiertas por el entrenador, siendo este mismo quien sacara al equipo de Puerto Rico de la final. Número 8. La trampa más inhumana e indignante de la historia. Durante los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, el equipo de baloncesto de España se llevó el oro a casa, pero tiempo después se descubrió que 10 de los 12 jugadores no tenían ningún tipo de discapacidad. Eran jugadores profesionales compitiendo contra atletas paralímpicos. Por supuesto, se les retiró su medalla y los únicos que la conservaron fueron dos atletas que sí contaban con una discapacidad. Pues ellos se esforzaron durante el torneo y no tenían idea de lo que sus compañeros tramaron. Si tú también consideras el acto de estos 10 tramposos una verdadera vergüenza, comparte este video con todos tus amigos. Número 7. Puños de yeso. Luis Resto fue un boxeador puertorriqueño que en 1983 enfrentó a Billy Collins Jr. Una promesa del boxeo que a sus 21 años llevaba un récord de 14 victorias consecutivas. Todos apuntaban a Collins como el claro favorito. Pero el día de la pelea, Luis Resto sorprendió a todos ganando el combate. Sin embargo, cuando Resto saludó al entrenador de Collins al final de la pelea, este se dio cuenta que sus guantes pesaban demasiado y pidió a un comisionado que lo revisara. Descubriendo que Luis utilizó yeso en las manos y relleno de los guantes, provocando que sus golpes fueran como ladrillazos en el rostro de Billy Collins, quien sufrió consecuencias irreversibles y jamás pudo volver a pelear. La federación anunció que Luis Resto quedaba inhabilitado del boxeo de por vida. Sin embargo, la familia de la víctima decidió llevar el caso a la justicia, quien lo condenó a tres años de cárcel junto a su entrenador por agresión, conspiración y posesión de arma letal. Es decir, sus puños. Número 6. Portero tramposo. Kim Christensen, portero del Gothenburg del fútbol sueco, achicó la portería para sacar ventaja y en un movimiento descarado, el portero movió uno de los postes de su arco esperando que nadie se diera cuenta. Sin embargo, como era de esperarse, fue descubierto rápidamente y su técnica de fútbol de barrio fue inútil. Número 6. La mano de Dios. Durante los cuartos de final del Mundial de 1986, Inglaterra y Argentina se enfrentaron en algo que era más que un partido de fútbol, pues ambos países tenían muy presente el reciente conflicto por las Islas Malvinas. Ese día, Maradona fue el gran protagonista, pues en menos de cinco minutos marcó los dos goles con los que Argentina se impuso a la selección inglesa. Uno de ellos recordado como uno de los goles más bellos de la historia, pero otro recordado como uno de los momentos más bochornosos del fútbol. Maradona saltó en el área y al sentir que perdía el balón contra el portero, estiró el brazo y le dio un puñetazo a la pelota fingiendo un cabezazo, dando vida a la famosa mano de Dios. Curiosamente, todos se dieron cuenta menos los árbitros, por lo que el gol contó y posteriormente Maradona y Argentina terminaron ganando ese Mundial. Si recuerdas esta jugada, comparte este video en todas tus redes sociales y etiqueta a tus amigos amantes del fútbol. Número 4. El ídolo fraudulento. Lance Armstrong era el Michael Jordan en el ciclismo. El ídolo lo ganó todo, incluso la batalla contra el cáncer, por lo que para muchos era una inspiración. Pero tras retirarse en 2011, se descubrió que Lance utilizaba sustancias ilegales para mejorar su rendimiento, provocando que todos sus patrocinios y victorias, incluyendo los 7 tours de Francia que ganó, le fueran retirados. Número 3. Cuello pegajoso. El pitcher dominicano Michael Pineda, mientras jugaba para los Yankees, fue expulsado por uso indebido de resina, una sustancia que los beisbolistas utilizan para mejorar el agarre. El dominicano se untó resina en el cuello, creyendo que no se notaría. Y cada vez que estaba por lanzar, se tocaba el cuello, mejorándose el agarre y lanzamiento de la pelota, hasta que fue descubierto y expulsado ante miles de fanáticos. Número 2. El mayor escándalo del patinaje. Para asegurar su victoria en la final del Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos en 1994, el esposo de Tonya Harding contrató a un delincuente para lesionar a su mayor rival, Nancy Gerrigan, quien sufrió un cobarde ataque en su pierna después de una sesión de entrenamiento. Las imágenes de Nancy llorando desconsolada aparecieron en todos los medios y el plan parecía haber salido a la perfección. Pero la policía descubrió el plan y Tonya quedó vetada del patinaje de por vida. Esta historia se hizo tan famosa que incluso tiene su propia película, la cual es protagonizada por Margot Robbie. Número 1. Los cachirules. Es considerado el mayor escándalo del fútbol mexicano y fue el causante de que México no pudiera ir a la Copa Mundial de Italia en 1990. Durante 1988 se descubrió que la selección mexicana sub-20 jugó con cuatro jugadores que rebasaban la edad permitida, gracias a documentos falsos que los acreditaban como jugadores menores de 20 años. Las acciones del equipo mexicano resultaron en un veto por parte de la FIFA durante dos años para cualquier selección mexicana, lo que provocó que el tricolor se quedara con las ganas de ir a la fiesta mundialista. Los cuatro jugadores que hicieron trampa fueron José de la Fuente Guzmán, Gerardo Jiménez Cantú, José Luis Mata Santa Cruz y Aurelio Rivera Bueno, quienes desde entonces mancharon sus nombres para siempre. ¿Cuál de estos casos te parece más indignante? Deja tu opinión en los comentarios, etiqueta a tus amigos que aman los deportes y no olvides darle like y compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.